Has creado un canal para hablar de deporte y ahora no sabes cómo crear contenido para tu canal de deportes en YouTube, no se te ocurre sobre qué hablar ni tampoco sabes cómo elegir los temas para subir más vídeos. Pues no pasa nada, en este vídeo te voy a dar todas las ideas que necesitas para que sepas cómo empezar a crear contenido en YouTube y cómo hacer un vídeo de deportes que los aficionados quieran ver para que puedas crecer en YouTube haciendo lo que más te gusta. En este vídeo te voy a enseñar cómo crear contenido de deportes para YouTube, pero si luego quieres saber cómo crear un canal de YouTube para subir vídeos de deportes, te aconsejo que veas este vídeo de aquí arriba porque en él te cuento todo lo que tienes que saber y qué tienes que plantearte antes de empezar a crear contenidos para tu canal. Si has creado un canal de deportes para empezar como periodista deportivo, seguramente lo hayas hecho por tres razones. Porque te gusta el deporte, porque te gusta hablar de deporte y porque te gusta informar de deporte. Y qué mejor que hablar sobre el equipo que amas y que llevas en el corazón y además hay seguidores que buscan y que necesitan tener información de ese equipo. Y alguien tiene que darles ese contenido y ese alguien puede ser tú. Si ya has visto ese vídeo de cómo crear un canal de deportes en YouTube, seguro que ya tienes claro si el contenido que vas a subir en tu canal va a ser diario o va a ser semanal. Y dependiendo de esa periodicidad que elijas, empieza ya a pensar en cómo vas a ofrecer esos contenidos en tu canal. Y la publicación de tus contenidos tiene que ser como mucho semanal, no vale que sea ni quincenal ni mensual. ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube solamente premia a los que son constantes, eso nunca lo olvides. Si vas a informar de la actualidad, del día a día de un club o de una entidad deportiva en tu canal de deportes en YouTube, puedes contar noticias de entrenamientos, lesiones, ruedas de prensa o noticias del día a día. Si lo que quieres es hacer contenido diario, aprovecha para informar del día a día de un equipo de fútbol o de baloncesto o de cualquier otro deporte que tienes tirón en tu zona. La información de todo lo que ocurre en un entrenamiento puede atraer al aficionado de ese equipo a tu canal, sobre todo si encima tienes poca competencia, es decir, si a ese equipo le sigue poca prensa. Les puedes contar qué ha probado un entrenador, qué ha ensayado de cara al fin de semana, si va a haber un cambio de sistema o un cambio de dibujo, y hasta puedes mostrarles un gráfico en pantalla de cómo sería o cómo quedaría el nuevo once que está ensayando. Todos los aficionados quieren saber quién ha entrenado, quién no lo ha hecho, quién no se ha ejercitado y por qué ha faltado un jugador a esa sesión. ¿Estaba lesionado? ¿Estaba enfermo? ¿Tenía permiso? Pues por aquí puedes empezar tus vídeos diarios. Y si quieres saber más sobre cómo informar de un entrenamiento, te dejo por aquí arriba un vídeo con pautas y claves para contarlo todo bien. Más temas sobre los que puedes informar a diario de un equipo, las ruedas de prensa. Los clubes tienen por costumbre sacar sala de prensa al técnico y a un jugador al menos una vez a la semana. Hace años sacaban un jugador cada día a la sala de prensa, pero ya ves, las buenas costumbres se van perdiendo y cada vez nos han alejado más a los periodistas de los jugadores. Los aficionados quieren saber qué piensan sus ídolos y ahí vas a estar tú para poder contárselo. Además, las ruedas de prensa son una buena oportunidad para preguntar todo lo que no sabes o todo lo que necesitas saber de la actualidad de un equipo antes de cada partido. Por ejemplo, las bajas y por qué son baja, es por lesión, es por sanción, es por decisión técnica, sobre cómo cubrir una rueda de prensa y sobre cómo preguntar no te lo vas a creer, pero también tengo un vídeo. Te dejo aquí arriba todo lo que tienes que saber para cubrir tu primera rueda de prensa y no solo salir airoso, sino también lucirte delante de tus jefes. De nada. Además, los entrenamientos, las comparecencias, el día a día generan un montón de noticias y si encima tienes contacto con personas del equipo, estoy seguro de que no te van a faltar temas sobre los que hablar porque hasta ellos incluso te van a ofrecer contenidos de los que quieren que tú hables. Pero ojo, no te confundas y no te vendas nunca. Tú informas del club, pero no eres del club. No dejes que te confundan con sus intereses particulares porque este es un error muy común que cometen algunos periodistas deportivos. Tú te debes a tus espectadores, no te debes a los directivos del equipo del que cubre su información, ¿vale? Si lo que quieres es hacer contenidos semanales, hay dos géneros periodísticos que te van a ayudar a que no te falten contenidos para tu canal de deportes en YouTube y son las previas y las crónicas. En las previas, vas a contar toda la actualidad de la semana antes de que se juegue un partido. Vas a hablar de las novedades, de la última hora, de las bajas por sanción, de las bajas por lesión, la lista de convocados, las declaraciones más destacadas de la semana y el análisis de los datos más importantes e interesantes antes del partido. Además, también puedes informar del rival y hasta pedir alguna breve colaboración a algún colega periodista que se dedique a cubrir la información de ese otro equipo. Y haz tú lo mismo, ofrecerte para colaborar con él y repetirlo antes de que se juegue el partido de vuelta y también a las siguientes temporadas. Va a ser una forma de que os ayudéis mutuamente y os deis visibilidad el uno al otro. Y después de los partidos, puedes hacer crónicas. En cuanto acabe el partido, que es cuando la gente busca más información, hace un resumen del encuentro. Le va a servir al que no haya visto el partido para hacerse una idea de cómo fue y le va a servir a los que ya lo han visto para tener otro punto de vista. Hay muchísimas formas de hacer crónicas. Pueden ser cronológicas, detallando lo ocurrido, empezando desde el principio y hasta el final puedes empezar destacando lo más importante, como cuando contamos una noticia y empezar a desarrollar tu contenido a partir de ese hecho principal del partido. Las crónicas te dan mucha libertad, te dan la oportunidad de lucirte y de demostrar que tienes talento y que además sabes hablar y analizar el deporte. Cuando acabe el partido, no tardes en grabar esa crónica porque es durante la siguiente hora cuando la gente va a buscar información del encuentro. Puedes ir, por ejemplo, escribiéndolo durante el partido para poder grabarla y publicarla luego cuanto antes. Pero ojo, repasa todo muy bien antes de publicarlo porque un canal de deportes en YouTube no es como un blog que te permite añadir contenido siempre que haya actualizaciones de las noticias. Una vez que has subido el vídeo a tu canal, ya no puedes ampliar tus textos en cualquier momento. Lo que hayas grabado es lo que queda ahí guardado para siempre. ¿Sabes lo que sí te permite YouTube? Suscribirse. Así que suscríbete porque te mola todo lo que te cuento. Suscríbete si crees que en este vídeo ya has aprendido algo. ¿Sí? ¿Has aprendido algo? Pues prepárate, que todavía hay más. Ahora te voy a contar ideas de contenidos para hablar en tu canal de deportes en YouTube en cualquier momento, sin necesidad de que te bases en lo que está pasando en la actualidad. Puedes hacer, por ejemplo, entrevistas, análisis de partidos con datos, análisis de la actualidad, comparaciones históricas y colaboraciones con otros periodistas. Antes de un partido o después, o porque es noticia por algo, haz entrevistas, ya sea a un jugador de tu equipo o a uno del equipo rival. Habla con entrenadores, con el presidente, con un directivo. Entrevista a un exjugador, incluso a un exjugador que jugó en los dos equipos. O entrevista al representante o a un familiar del jugador que esté de moda. Una entrevista siempre da mucho juego y si no sabes cómo hacer una entrevista, no te preocupes porque también tengo un vídeo que te dejo aquí arriba que te va a ayudar a hacer la mejor entrevista de deportes que te puedas imaginar. Más ideas. Durante la semana puedes analizar los partidos que se han jugado. Apóyate en datos que sean interesantes, que sean curiosos, que sean llamativos y que sean importantes. Pero no te quedes solamente en los datos de pases, de asistencias, de goles, de canastas o de porcentaje de posesión. No te quedes solamente en los números y en las estadísticas porque los números son fríos y son superficiales. El aficionado quiere que le expliques cómo y por qué se han llegado a esas situaciones. ¿Qué provoca esos datos que le estás contando? Si das solo datos, es aburrido. Y tú no quieres que tu espectador se aburra. Así que resalta la importancia de esos datos. Crea alrededor una historia que al mismo tiempo les intrigue y que les atraiga. Haz storytelling, una historia que tenga trama, nudo y desenlace. Tienes que despertar su interés por esos números. También puedes analizar los datos y los partidos del próximo rival. Cómo llegan al encuentro, bajas, estado de forma, goles marcados, goles encajados… Haz vídeos que ayuden al aficionado a conocer más y mejor al rival del siguiente fin de semana. O simplemente analiza la actualidad de tu equipo o del otro. Siempre puedes crear vídeos de opinión, de cómo lo está haciendo el equipo, si te gusta cómo está jugando, qué te parece la gestión de los directivos, qué se puede mejorar… Además, este tipo de vídeos va a generar opiniones del aficionado y si les invitas, puedes conseguir que opinen en los comentarios bajo tus vídeos y que se genere una conversación entre toda esa gente que te sigue. Otra idea es hacer comparaciones históricas entre el equipo de ahora y el de otra temporada o entre plantillas y jugadores. Puedes hacerlo porque haya alguna similitud entre aquel equipo y el de ahora o entre un jugador de ahora y un jugador de antes. Seguro que con estas comparaciones puedes sacar una buena historia que interese al que te está viendo. Y también puedes pedir colaboraciones a otros youtubers o a otros periodistas de prestigio para insertar en tus vídeos declaraciones. Si haces una colaboración con alguien conocido y consigues que te promociona además en sus redes sociales citando o compartiendo el enlace de tu vídeo o de tu canal, puedes atraer cientos de seguidores a tu canal de deportes en YouTube y aumentar tu tráfico. Más visibilidad es igual a que más gente te pueda ver. Cuando llega el verano y en el mes de enero, habla del mercado de fichajes en tu canal de deportes en YouTube, de las noticias, de los intereses, de los rumores… Te aseguro que todas las noticias relacionadas con el mercado de fichajes son las que más tirón tienen entre la afición de un equipo. Todos tienen el ansia de saber cómo se va a reforzar su equipo antes de que comience la siguiente temporada. Le puedes hablar de si quieres que el jugador que va a venir se pueda adaptar bien al equipo, al vestuario o al sistema de juego. O al contrario, decirles que no encaja y dar los motivos y las razones de por qué piensas tú eso. Además, si has hecho bien tu trabajo en el día a día, ya debes tener las fuentes suficientes para contar cómo están las negociaciones y hasta para dar alguna exclusiva. Y si adelantas un fichaje, eso sí que te va a dar repercusión a ti como periodista y a tu canal como referencia. Además, vas a generar credibilidad y confianza. Y esos dos ingredientes van a fidelizar a tus espectadores. Es pura magia. Más cosas. Cuando el club haga un fichaje, puedes hablar de la nueva incorporación. Haz un perfil del jugador, cuenta su historia, analiza sus actuaciones en el anterior equipo, recuerda sus datos y las estadísticas que ha tenido ese jugador en las últimas temporadas. Habla con excompañeros suyos, con antiguos entrenadores, con familiares para que te cuenten y para saber cómo es, para contar a tu seguidor quién es y qué le ha llevado hasta su equipo. Ellos te puedan hablar de él para que su nueva afición le conozca mucho mejor. Como durante el verano, aparte de los fichajes es probable que haya menos noticias y que tengan más problemas para encontrar contenidos, te doy alguna idea que pueda ayudarte. Puedes hacer predicciones de cara a la próxima temporada y puedes generar conversaciones con los aficionados de qué esperan, cuáles deben ser los objetivos, si se está creando una plantilla para luchar realmente por ese objetivo. Grabo un vídeo sobre qué hará falta para jugar los playoffs, qué necesitamos para volver a primera, ¿es Juan García el líder del equipo que necesita? Con todo eso que te estoy contando, no deberían faltarte ya ideas para crear nuevos vídeos en tu canal de YouTube de deportes, mínimo uno cada semana. Pero aún así, te voy a dar un consejo que nunca falla, porque a medida que tu canal crece, van a ir creciendo también tus espectadores habituales y tus seguidores, y es a ellos en realidad a los que debes satisfacer y tener siempre contentos. Así que lo mejor es que sepas qué demandan y qué les interesa. Pregunta siempre a tu comunidad, porque nadie mejor que ellos sabe lo que quieren ver y sobre qué quieren estar informados. Te van a dar ideas y además van a ser contenidos que ellos quieren ver, así que tu éxito está asegurado. Vamos, que puede salir mal. Recuerda, para que no te falten nunca contenidos para tu canal de YouTube de deportes, puedes informar de la actualidad del equipo, hablando de los entrenamientos, informando de los lesionados, cubriendo las ruedas de prensa o dando noticias del día a día. Antes de los partidos puedes hacer previas de los encuentros y después hacer crónicas. Durante las semanas de la temporada, haz entrevistas, analiza datos, analiza partidos, cuenta la actualidad, compara momentos anteriores con los actuales o haz colaboraciones con otros compañeros. Y durante los mercados de fichajes, en verano y enero, cuenta noticias, informa de intereses, contrasta informaciones, amplía detalles y haz que los aficionados conozcan más y mejor a los nuevos fichajes. Y pregunta siempre a tu comunidad qué es lo que quieren ver y de qué desean estar informados. ¿Te han sido útiles estos consejos? Tanto si te sirven como si te falta alguno, déjame en los comentarios y hablamos porque ya sabes que te acabo de decir que lo más importante para mí es lo que piensas y lo que quieres tú. Mientras planeas tus próximos vídeos y tus próximos contenidos, te dejo por aquí un par de vídeos que estaría bien que vieras si quieres aprender más sobre periodismo deportivo. ¡Ah! ¡Y suscríbete! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale!